Borracho Así, 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 así No quiero estar borracho otra vez, otra vez, otra vez Porque creo que no está bien, no está bien Yo quiero estar borracho, quiero vivir feliz Así, 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 así No quiero estar borracho, quiero vivir feliz Así, 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 así No quiero estar borracho, quiero estar borracho, quiero vivir feliz Así, 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 así